Cuando años atrás hablábamos del boxeo ucraniano, nos venían a la mente solo un par de figuras y una que destacaba más de la otra, y las dos con el mismo apellido, Klitschko, eran Vitaly y Vladimir Klitschko. Sin embargo, en los últimos años, ya no solo en el boxeo profesional, sino en el boxeo olímpico, comenzaron a irrumpir grandes nombres de púgiles ucranianos, tanto que ahora dominan algunas divisiones de los diversos organismos. Vale la pena mencionar a Vasil Lomachenko, a Usyk, también a Aleksandr Woznik, y algunos otros que destacan a nivel internacional y que han convertido, por cierto, a Nueva York en una de sus plazas favoritas. ¿Qué pasa con los ucranianos? Hay una explosión de boxeo ucraniano. ¿Están descubriendo América los ucranianos? O más bien América es la que está descubriendo a los ucranianos para abordar este tema con el buque insignia de Ucrania a la cabeza. Vasil Lomachenko, hacemos contacto con Marcelino Castillo. Marcelino, ¿te toma por sorpresa el nivel de estos boxeadores ucranianos o era algo que ya dentro de tus estudios, dentro de tus seguimientos boxísticos, tenías contemplado? Desde Alajuela, te saluda Lázaro Malvarez. Marcelino. Saludos al equipo. Esto no toma por sorpresa ni tanto el equipo del canal de boxeo ni nuestras plataformas porque el sistema europeo, el sistema de la vieja Unión Soviética es un sistema basado en fortaleza, en lo que es la parte física. Como decimos en el boxeo o en muchos deportes, lo que es la responsabilidad y la preparación matan talento y eso es lo que ha venido comprobando toda la Unión Soviética, todos esos europeos que hoy en día están dominando porque son atletas que se entregan al 100% y buscan con sus cualidades físicas, con su buena fortaleza, con su buen empaque corporal, buscan matar la parte técnica. No es una sorpresa para el mundo deportivo todo ese dominio que han tenido en este caso los europeos, específicamente en el boxeo porque son boxeadores que si bien es cierto llegan a la Unión Americana sin hablar el inglés, le das dos años y ya te hablan el inglés. Son boxeadores que le das dos, tres años y que no saben cortar bien el ring y ya te van cortando el ring poco a poco. A su manera, pero lo van haciendo porque son este tipo de atletas que tienen un chip increbantable donde le permite aprender al máximo y buscar ser, en este caso, superiores a muchos boxeadores. Vamos a poner un caso más reciente y sin ánimo de desmeditar el trabajo que hizo Dórticos con Gassiev, una pelea donde se vio la parte boxeador europeo ruso con boxeador latino. El cubano, si bien es cierto, tenía el boxeo, también la pegada, pero la fortaleza de Gassiev fue la que hizo la diferencia. La condición física de Gassiev fue la que salió avante porque un boxeador que no tiene preparación, aunque tenga pegada, no va a poder noquear porque el oxígeno es que manda las señales al cerebro para que él movilice el cuerpo. ¿Y qué pasó en ese caso? Que como se debilitó Dórticos, se quedó un poco flat, como decimos. Lógicamente, Gassiev, con la fortaleza que tenía, lo fue mermando, mermando, hasta llevarlo a lo que ellos todos vimos, un knockout. Un knockout, podemos decir que llegó, se esperaba temprano, pero Dórticos hizo también batallar a Gassiev. Entonces, es un caso como muchos otros. Viene ya recientemente otra pelea, todavía no sabemos qué va a pasar, Linares Lomachenko. Lomachenko fue traído de Ucrania y poco a poco ha tomado en un estilo diferente. A ojo, Lomachenko no se ha alejado de la escuela boxística de su padre, es el hombre confiante de Lomachenko. Él vino a Estados Unidos a su carrera, pero el boxeo de él, que ha desarrollado, es natural de un boxeador que nace en diferentes tiempos, en diferentes décadas. A diferencia de Golovkin, él retomó muchas cosas de Abel Sánchez, un estilo mexicanizado americano, con lo que es el tipo europeo. En fin, y en resumen y conclusión, no es sorpresa que hoy en día muchos boxeadores europeos estén dominando el boxeo porque, lógicamente, están trabajando a base de fuerza, fortaleza. Y lo más importante, hay muchos boxeadores en este caso europeos que tú les dices, te vamos a sacar de Kazajistán o cerca de Rusia o de Moscú para llevarte a concentrar cuatro, cinco, seis meses. Y yo dices, ok, pero tú le dices eso a un boxeador latino y te dice, pero, ojo, me vas a llevar seis meses y cómo hago para regresar a la pachanga, cómo hago para regresar los fines de semana, que tengo las reuniones con Lázaro y Mauricio, que tengo que, las comidas y los tránsicos. Eso es lo que sucede en muchas ocasiones, no solo en el boxeo, en todas, en muchas partes deportivas, en fútbol, en béisbol. Hay boxeadores que no están dispuestos a sacrificar esa parte de alejarse de su familia y eso es lo que está retomando en este campo. La disciplina es lo que está haciendo la diferencia, porque hay boxeadores europeos que no tienen la técnica, pero sí tienen la disciplina. Y la disciplina mata talento. Eso pasa en todos los ámbitos deportivos. Y otro caso, para terminar, maestro Lázaro, Dimitri Vivol. Vive, está, es ruso, cada vez que termina su pelea se va a Rusia a compartir con sus familiares, pero apenas tiene pelea, inmediatamente regresa a California. Nadie quiere dejar su familia sola, nadie quiere dejar a sus retoños solos en su país natal, pero es lo que toca hacer porque es parte del compromiso que tiene un boxeador como atleta deportivo. Lo ilustras perfectamente, Marcelino. Aquí, en el caso de estos boxeadores, hay una combinación de talento, un talento sustentado en la mayoría de los casos, con buenos resultados a nivel aficionado, porque a veces usted ve gente que te impresiona en dos o tres peleas, pero cuando usted va un poco al ADN de ese boxeador, te das cuenta de que no, de que no tuvo carrera aficionada. En el caso de estos boxeadores ex-soviéticos, como bien mencionaba Marcelino, hay una escuela, hay una tradición, pero sobre todo, en la mayoría de los casos, es gente con educación, educación que le permite entender mucho más claro el panorama. Y no estoy diciendo que nuestros púgiles latinoamericanos no se han educado. Sin embargo, estos europeos sin duda los superan con creces. Recordemos el caso de los hermanos Klitschko, por ejemplo, este que siempre menciono. Uno político, el otro doctor en cultura física. O sea, gente con la cual usted se sienta, le explica el proceso, el presente, el futuro, hacia dónde vamos y lo entienden. Y otro elemento que decía, pero muy sobradamente, Marcelino Castillo, es el tema de la adaptación. Ellos saben cuáles son sus propósitos en la vida, cuáles son sus objetivos, y si tienen que irse a Big Bear, a cualquier lugar de los Estados Unidos a entrenarse, es pura concentración. Ellos sí se olvidan por un tiempo de Mauricio, de Lázaro y de mi buen amigo Marcelino y nuestras gratas noches en Las Vegas, por supuesto, después de trabajar y de cumplir con todas las tareas, porque están totalmente concentrados en su trabajo. Y el otro aspecto que hemos visto también es que, contrario a muchos púgiles latinos, no andan en esos dimes y diretes con sus promotores. Con el respaldo técnico Jesús Orguín de Mauricio Herrera y los atinados aportes de Marcelino Castillo, soy Lázaro Malvarez desde la abuela Costa Rica y esto fue Campanazo Final. Síganos en nuestras plataformas.